canal Puebla.com Hola, estamos con Horóscopos con Claudia Contreras. Me quedó cáncer. Ay, andas siempre triste, apuchorradón. ¿Qué pasó, mi vida santa? Uno que te quiere tanto. Tienes que aprender a amarte. Cuidado, te andan viendo, te andan viendo a ver si te ponen la tranca. Te ponen ahí el palote ahí para que te tropieces. Cuidado porque tu debilidad es el amor. Entonces tienes que cuidar y contemplar esas cosas porque hay alguien que te quiera estar de comer para que andes todo atarantado. Así es que mucho ojo y mucho cuidado, cáncer. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.